El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. La Policía Nacional realizó el lanzamiento de su estrategia Plan Navidad. Continúa la programación del Festival Detonante en Quibdó. La emisora Colombia Estéreo premiará la cuadra mejor adornada en Navidad. Quibdó continúa punteando entre las ciudades con mayor desempleo en Colombia. Educación al adulto mayor deja un balance positivo este año en Quibdó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. El Plan Navidad es una estrategia de la Policía Nacional que busca brindarles a los ciudadanos unas fiestas decembrinas con seguridad. Comandante de Policía Chocó lanzó el Plan Navidad Nacional de Seguridad y Movilidad, un compromiso de corazón. Busca proteger la familia, el control de la pólvora, bebidas embriagantes, hurtos a celulares y el comercio. El plan cuenta con 200 hombres de la policía en distintos lugares del Chocó y ya tuvo sus primeros resultados con la recuperación de 14 motocicletas y un vehículo que había sido reportado como robado. Desde este plan Navidad que se está lanzando aquí en el departamento, quiero manifestarles que ya empezaron los primeros resultados, unos resultados muy importantes. Se hizo la recuperación aproximadamente de 15 motos y un vehículo, una Renault Duster que había sido hurtado en la ciudad de Bogotá y posteriormente los delincuentes la trajeron aquí al municipio de Quibdó con el propósito de venderla. Esas motocicletas que fueron recuperadas, que fueron aproximadamente 14 motos, en este momento fueron recuperadas en unos sitios como fueron los lotes, que fueron cases, que a través de investigación criminal y a través de inteligencia pudieron hacerles el seguimiento y se pudo determinar a través de denuncias que ya fueron hurtadas aquí en el municipio de Quibdó. El coronel Wilson Chaparro hizo un llamado a las personas que han sido víctimas de hurto de motocicletas en el Chocó. A través de investigación criminal y a través de inteligencia pudieron hacerles el seguimiento y se pudo determinar a través de denuncias que ya fueron hurtadas aquí en el municipio de Quibdó. Entendemos que estos planes de control de motos y recuperación de motocicletas son muy importantes en el departamento, porque las motocicletas indudablemente se constituyen en un patrimonio de la familia, que están orientadas al fortalecimiento del trabajo. Entonces en este espacio yo quiero informar a todos los medios de comunicación que es necesario que se acerquen a aquellas personas que han sido víctimas del hurto de motocicletas con el propósito de hacer la entrega formal por intermedio de las autoridades competentes y sobre todo que puedan estas motocicletas nuevamente generar el trabajo que se espera en las familias. Bismarck Rosero explicó la manera como fue hurtada su motocicleta en la ciudad de Quibdó y comentó que las motos en esta ciudad son robadas por el exceso de confianza y el descuido de los conductores. Ese día yo estuve en la séptima frente a Dispaz, ahí vive mi progenitora. Yo siempre voy a darle vuelta, me quedo allí hasta las 10 y media, 11 de la noche. Yo parqueo la moto sobre el andén de la casa. Entré, me demoré 40, 45 minutos arreglando a mi mamá y como a las 10 y media que salgo no consigo la moto. Afortunadamente como a los 15 minutos pasó un carro de la policía de estos. Lo llamé, le informé, hace 10, 15 minutos me acaban de robar la moto aquí frente a mi mamá. Ellos empezaron a llamar por radio, a comunicarse con el resto del personal de la policía. Ahí estuvimos casi como 15, 20 minutos con ellos. También me vine a la Sijín a informar de una vez acá directamente. Ahí me dijeron que vinieron a colocar la denuncia el día siguiente o a los dos días. Y efectivamente vine el martes. Coloco la denuncia como a las 10 y media de la mañana, como a las 11 y media que llego a la casa. A la media hora me llaman, me dicen su moto acaba de ser recuperada. ¿Cómo así? Y vengo y efectivamente consigo la moto. La roja que está ahí. Toda desvalizada, le quitaron algunas cosas fundamentales a esa moto. Y pues lo que más me sorprende fue la efectividad con la cual la Sijín actuó. La moto apareció a los dos días. Sí, ¿por qué se roban las motos en Quibdó? ¿Por el exceso de confianza o porque son muy hábiles los ladrones? ¿Qué pasa? Ahí operan las dos cosas. Hay exceso de confianza. Porque esa moto es muy apetecida. Esa moto a Carlos me preguntaban que si yo la vendía. Porque esa moto tiene 15 años y está bien mantenida. Solamente la manejo yo. Entonces le llevaba muchas ganas. A mí me habían dicho, ¿por qué no meter la moto en la reja de la casa de tu mamá? Y yo, no, ¿para qué? Para de volar eso. Y efectivamente me confié. Sí, y la moto la cogieron. Esa es una razón. Confianza de parte de uno. Y también porque hay unos deshuesaderos, la gente los conoce, para sacarle las piezas y venderlas y negociarlas. Entonces son dos las causas por las cuales. Confianza de uno y la necesidad de desvalijarlas y vender las piezas. ¿Vale la pena enviarle entonces un mensaje a la comunidad que utilice este tipo de vehículos para que estén prevenidos y no los dejen en cualquier parte? Claro, lógicamente que sí. Inclusive un hermano mío, después de que la moto fue recuperada, me regaló un candado que yo no conocía para colocarle seguridad a la moto. ¿Sí? ¿Sí? Colocarle seguridad a la moto. Ahí tengo el candado, esperando que me la entreguen para colocarle candado cuando salga con ella. Afortunado usted, ¿no? Muy afortunado. El coronel de policía invitó a las autoridades municipales y departamentales y a la comunidad en general a realizar un trabajo conjunto y coordinado de manera preventiva en este departamento. Para CNC Noticias, informó José Kleiner Palacios. CNC Noticias. Y en Quibdó avanza con éxito la programación del Festival Detonante. Por su situación social, Quibdó fue escogida como la ciudad piloto en todo el país para realizar el Festival Detonante del 3 al 5 de diciembre, el cual es una oportunidad para mostrar el potencial empresarial, artístico, económico y artesanal de este departamento. Muchas empresas a nivel nacional privada, de las más importantes del país, en articulación con las instituciones públicas, que estuvieron analizando estas instituciones privadas a nivel internacional, que en diversos países se llevan a cabo festivales anuales, con un propósito. Hay diferentes propósitos. Y que uno de los países que no tenía un festival anual era Colombia. Entonces, a partir de este año, se inicia a celebrar el Festival Detonante. Y decidieron coger a Quibdó por varias razones. Primero, por la situación social que tiene Quibdó, que seguimos ocupando puesto número uno en desempleo. En Quibdó hay más de 80 mil víctimas, que según el DANE somos aproximadamente 114 mil habitantes. Y de esos 114 mil, más de 80 mil víctimas. Entonces, toda esa situación social, todas estas oportunidades que hay aquí de salir adelante, le llamaron la atención a Detonante, incluyendo los cambios que hemos ido dando. Los resultados que en cuatro años de gobierno hemos ido nosotros logrando en equipo y en articulación con la comunidad. Tomaron aquí dos como una experiencia piloto para poner aquí en tres días, 3, 4 y 5 de diciembre, diversas actividades. Usted está viendo, aquí estamos en el megacolegio, es uno de los centros y hay talleres en muchos salones. Tenemos aquí muchos empresarios, gente nuestra de la región que está produciendo. Y van a estar con ellos, con cada uno, tres empresarios a nivel nacional, compartiendo sus experiencias, de las buenas ideas, de las iniciativas, de cómo poder derrotar el fracaso, cómo podemos salir adelante ante las adversidades, cómo de la nada podemos construir riqueza. Eso es lo que estamos buscando. Se tiene una programación diversa de las actividades durante estos tres días en el Chocó. Vamos a estar allí tres o cuatro mujeres hablando sobre el tema de liderazgo en directo y se va a estar transmitiendo desde el nivel nacional con asiento en Quibdón. Va en el megacolegio que estamos hoy aquí en el Sena. Se han estado llevando también a cabo diversas actividades en la zona norte, en el Pedro Grau, Arola. Y el sábado hacemos un cierre espectacular con varias bandas en el malecón de Quibdó. Va en el Chocó y Town. Van a estar un grupo de Timbiki que es muy famoso y reconocido a nivel nacional y otros grupos más. Entonces estos tres días Quibdó va a estar en el máximo punto a nivel nacional. Ya W dedicó su programa hoy a Quibdó. RCN, Caracol, Las Redes, está Quibdó allí. Porque nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer con excelencia. Entonces la invitación es a que creamos en nosotros mismos. Cuando nosotros creamos en nosotros mismos, el universo, el mundo va a estar aquí en los pies nuestros. Cientos de empresarios de distintos lugares del Chocó se reunieron en el megacolegio Mía para exponer sus productos. Productos estrella. Tenemos el arquipe de Chontaduro que es una delicia, un espectáculo. Tenemos también la jalea de Orojó, el vinete. Tenemos unos productos que son específicamente para el cabello afro. Tenemos cremas para peinar, tenemos jabón, rince. Pomadas medicinales que son hechas por una empresa llamada Tesoro de la Selva. Son un éxito, las tenemos para el dolor, para las cicatrices, para las articulaciones y el mentolado de poleo que es utilizado para los niños cuando tienen congestión nasal. Estamos ofreciendo los bocaditos de Betty, todos los sabores típicos chocuanos como el lulo, la piña, la guayabagria, el chontaduro, el jengibre y el borojó. Arte y joya es una empresa chocuana 100% de Quibdó. Esta empresa es una de las, a ver, ¿cómo te digo? De las que más trajes realizan en San Pacho para las comparsas. Más del 50% de las comparsas que ve la gente en San Pacho son realizadas por Arte y Joya. Allí vimos, por cierto, los trajes ganadores. Los trajes ganadores, el IAP, el municipio y Ismael Roldán. Esos fueron los trajes ganadores que hicimos y los volvimos a, los hicimos en réplicas porque hay gente interesada en tener esos modelitos en su casa. Entonces, a raíz de eso nació la idea, con todas las sobrantes que nos quedaban de las festividades, de realizar las muñecas. ¿Cuántas personas aproximadamente intervienen para realizar este tipo de trabajo? Bueno, si hablamos de San Pacho, pero hay 160 personas intervienen en el periodo. La invitación es para que los quindoseños se sientan bien y disfruten de este festival. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. CNC Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales y recuerden que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos.